¡Hola gatitos, peluditos y rebordetes! ¡Y a tomar por... ¡Ey yo, GG! Vamos a jugar hoy al Higher or... Espérate, ¿cómo se llama? Higher or Lauer Game. Estamos aquí para jugar al Higher or Lauer y si fallamos, tenemos que comernos una grajea de Harry Potter que supongo que se ve bien, ¿vale? supulentas de las auténticas y entonces vamos a empezar con el juego. ¿Quién quiere ser el primero a empezar? A ver, yo como soy menor de edad, me traigo mis chuchas que no saben a nada malo, porque soy azúcar No saben a culo No saben a culo, yo soy azúcar. ¿Y a va muy yo? Piedra, papel o tijeras para ver quién es el primero Piedra, papel o tijeras ¡PAC! ¡No lo damos! Bueno, player game ¡Qué bien! Vale, ahí There will be blood o Mickey Foley ¿Quién es más o quién es menos buscado en internet? ¿Y quién es Mickey Foley? No lo sé Es que claro Prueba El perrito se ha caído Cierra los ojines ¡Ay, este no! Vale, lo enseñas allí que se vea bien y a sufrirlo Es que no huelen Es un poco de engaño esto, ¿eh? No huelen Es lo genial que no huelan Pico veces si estás quedado se lo escupes y no te lo tragas ¿A qué te sabe? Esto sabe a ceste Bueno, no sé yo creo o sea, sabe casi como a frescorcillo así Un frescorcillo Que soy capaz de tragármelo Vamos, que no ¿Qué es pasable? Lo que pasa es enganchar los dientes Ya, pero hija es lo que hay No sé a qué sabe ¡Bien! ¡Bien! ¡Piedra, papel, tijeras! ¡Piedra, tío! ¡¿Qué le pasa?! ¡No me ve lo mismo! ¡Joder! ¡Hija! ¡Pero tía! ¡Abel, era por lógica! ¡Que no me iba a tocar! Vale, va ¡Gafe! La ley de la lógica no existe Son los padres Rolls-Royce o Anfield Stadium Yo creo que Rolls-Royce lo buscan más que Anfield Stadium ¡Sí, Anfield Stadium! ¡Bien! ¡Abra, reina! ¡Te has salvado! ¡Te has salvado! ¡Te has salvado! Vale, Jacinto ¡Adiós! ¿Anfield Stadium o Teletubbies? ¡Teletubbies! Por favor, que no seas así ¡Sí, es Teletubbies! ¡Hostia! ¡Nescafe, loca! ¡Tío, es muy difícil! ¡Muera, veo! Hombre, Nescafe es Nescafe que te dan un soldazo para toda la vida A ver, es que Nescafe es bastante colquido En todo el mundo En todo el mundo Pero los Teletubbies Pero los Teletubbies ya no tienen eso Pero, bueno No, no, que yo no te iba a dar Me la voy a jugar Me la voy a jugar ¡A pringar! ¿Otro, sabes? ¡A pringar! ¡Chuli! ¡Tío, pero no puede ser! ¡Iba a pringar! ¡Claro que sí, joder! ¡Cierro los ojos! ¡Cierro los ojos! ¡Y busco! ¡Y busca, busca! ¡Busca la mancha! ¡Otro verde! ¿Por qué habrás salido a rayos y centenas? ¡Que no huele! ¡No huele, no huele! Es que el tarato puedes sniffar ¿Sabe fresquito? No, es césped ¿A que sabe como fresquito? Sí, sabe raro ¿Sabes qué pasa? Me lava los dientes hace un rato Y todo te sabe A la pasta de dientes Es trampa Es como si cogieras una hoja de árbol Cuando la rompes y las hueles El olor de hoja es lo que sabe Ya, sí, sí A mí también me ha venido el fresquito Es un fresquito así Un fresco de bosque, tío ¿De Green Mile o Michael Jackson? A ver, por favor Ha de ser Michael Jackson Tío Por favor Cuatro millones Knights ¿Qué son? Knights Piojos Menos A ver, ¿eh? Yo busco todo lo que me pasa en YouTube ¡Lower! Que siempre encuentro que me voy a morir A ver, lo ha dicho ¡Lower! Lo ha dicho muy convencido, ¿eh? Está claro, es que los piojos ¡Es que hay Michael Jackson, tío! Hostia, piojos contra el budismo Yo creo que el budismo es más buscado A mí no me mires Que ya no ayuda a nadie Pero vas a brincar de nuevo, seguro Yo no ayudo a nadie Aún estoy corriendo al otro, ¿sabes? Yo no ayudo a nadie ¡Oh! ¡Toma! Vale, pues esto supongo que es un equipo de... Rugby Rugby Atención Venga, va Igualadito, ¿eh? Hotel de cinco estrellas contra esto A ver Que estamos en crisis ¿Más? Más ¡Oh! ¡Pringa! ¡Pringa usted! ¡Pringa usted! Yo prefiero... Creo que era gusano o chocolate Ay, ¿qué sabe? ¿Chocolate? Está riquísima ¿Qué era? Sabe a la tierra Gusano de tierra Gusano de tierra ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Eh, pues es light Dentro lo que cabe es light Jugoso pero sabroso Mmm Me toca a mí Pues sí La Gillette y el diario de Anna Frank ¡Dios mío! Vale, me la voy a jugar ¡Pimpa! ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Qué rico! Es más, desde que sí es de Wikipedia Ya ¡Hija! ¡Me va cagando! ¡Aaah! 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 ¡El de pimienta negra! ¡Que no lo elegí yo, eh! O sea, este... Espera Este puede dar mucho puto asco, ¿vale? Césped y pimienta ¡Qué buena contra el comité! ¡Pimienta! Ah, está súper buenísimo ¿No? ¡Pimienta! A ver, yo no sé ni qué es Mirrors Edge Es un videojuego Es... es... Es un buen juego Y Oman Oman No tengo idea Tío, me pica la lengua, loco ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm! ¡Viscosa, pero sabrosa! ¡Pero no! ¡Uuuh! No tengo ni idea Lo que es el Loman ¡Qué asco! Lo otro sé que es un juego Pero es que no sé ni qué es uno El... El Mirror Edge es de Parkour El juego Hombre, ¿el primero qué? ¡Qué mentirosa! ¿Cómo lo hace vestido? No, no, era el primero que estaba explotando No sé si nos va a traer Claro ¿Qué es esto? Huevo... huevo podrido ¡Qué asco! Huevo podrido, creo Creo que es huevo podrido ¡Qué asco! ¡Ay, qué asco! Y se limpia con el jacinto ¡Cabrara! ¡Ay, está muy malo! ¡Uy! ¡Joder! ¿En los que están malos? ¡Uy, pero mucho! Pero es que el mío ha sido el peor ¡Hijos de pu...! Vale, le toca al jacinto Sí, le toca al jacinto No lo hacía, no lo hacía No lo hacía, no lo hacía Stork, que supongo que es una enfermedad o algo del cerebro Y Malala Lower Lower? Esto es lo que digo yo Todo el mundo busca sus enfermedades por Google y todos salen que te mueres Vale, yo creo que Malala... Hostia, es que no lo sé, ¿eh? Y es más... es... 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 esquí con... eh... esquí... con un... puto... para que... Sí, es un deporte Pero ya verás ¡Ya verás! ¡Uh! Si es que pringo, si es que pringo Mira, ya ni los elijo Ya lo amarillo Venga Este tiene buena pinta y todo Esto va a saber a culo, ¿vale? Está bueno, bueno Es un puto culo Ya lo digo Caca pedo culotis Ahí está bueno ¡Ay! ¡Jesú! ¡Ay! ¡Jesú! 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 O salud Sabes que no sé qué sabor tiene Pero está... o no ¿Ves? Está bueno, ya está ¡Siguiente! Vale ¿Labor infantil o carapé? Carapentos Ibas a decir carapán Es muy... es... 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 es muy triste pero yo creo que... es esto ¿Ves? Es que qué triste pero es así Es muy triste pero es así ¿Payday Loans o el carapentos? No sé ni lo que es Payday Loans pero... Me suena pero no sé Justo en Texas ¡Campo de rugby! ¡Oh! ¡Qué igualadito! ¡Toma! Cuando te ves una mancha lo primero que buscas es el cáncer de piel ¡Es verdad! La pregunta es... Una mancha ¿Pero a quién le toca? ¿Omino? Mati... Heiter Es que te lo digo ¿Ves? Todo el mundo lo busca Todo el mundo busca un fruto The West Wing Es el ala oeste de la Casa Blanca Que de... Compre series Ay esto es muy difícil porque es contra el cáncer de piel Me la juego Es que tío, solo estoy comiendo yo grajeas ¿Qué pasa? Te jodes Porque eres manca Mira ves ¡No! Y te aplaudes Y te aplaudes Y te aplaudes No ha elegido ¿Eh? Ha ido ahí Que blanca ¿No? Es azulita Es azulita No, no, no... ¡Para adentro! A ver... Es que claro Lo voy a masticar con el otro diente para que no me sepa pasta de dientes Sí... ¿Para qué? Sobra pasta de dientes, ya lo verás ¿Está rico? Toallitas de bebé ¡Ay, qué acto! ¿Para qué saben las toallitas de bebé? No... Está asqueroso Es que se va a comer Es que se va a comer Lo mejor de todo es que ella es de la duña del canal Es que os sale ya fáciles O sea, ella... Mira... Dios... Está chupado ¿Manuel Neward o Donkey Kong Country? Donkey Kong ¡Chupo! Donkey Kong de puta los dos ¿Por qué es Country? Claro, si puso Donkey Kong a secas así Es que ponía Country Es que ponía Country O sea... Hay que leer bien los nombres Ya te puedes... Ahora te saldrá buena ¡Chamaca! Oliva ¿Oliva? Lima Ah, Lima No hay de toallitas de estas de limón que están en los restaurantes Porque sabe a limón malo Sabe a limón malo, pero es limón malo Sabe a limón malo Limón pocho Terracota Warriors Terracota Warriors Heiter Por favor, que no busquen Terracota Warriors Vamos a buscar una A ver... Que tenga muy mala pinta que se están llevando las naranjitas Que saben a más mierda imposible Toma mierda para ti ¿Qué? Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Está rica! Puto asco tío, vómito Vamos a dejar aquí el vídeo Os dejo sus redes sociales en la caja de descripción de los dos Y os dejo mis redes sociales de Twitter e Instagram en la caja de descripción Esta señora tiene un blog, o sea que pasaos por el blog y seguidla y por favor amadla amantemente Amantemente? Me he inventado una palabra Amantamente Amantamente Me voy a dar una palabra para el diccionario de la RAE Lo pediré en la RAE, lo juro Voy a amarte amantemente Bueno, si queréis algo, un diseño, un logo o demás, pues... Contactad con ella Podéis contactar conmigo desde mi blog o desde mi Instagram Y nos vemos el próximo día ¡Adiós! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Y suscríbete! ¡Ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, eso es una demostración de que mi gato es un puto gordo! ¡No, no! ¡No, eso es una demostración de que mi rebozo, es un poco mejor! ¡Suscríbete al canal!